La vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua va en aumento. Casi cuatro millones de nicaragüenses ya han completado el esquema de vacunación, que son dos o más dosis, lo que representa el 60% de la población de dos años en adelante. Con respecto a al menos una dosis, Nicaragua contabiliza el 84% de su población, dijo Rosario Murillo, vocer y vicepresidenta de Nicaragua. 84.5% de nuestra población total, gracias a Dios, ya ha recibido la vacuna y seguimos avanzando, seguimos avanzando. 94% de hermanas embarazadas, 71 de población de 2 a 11 años, 82 de 12 a 17, 83, 82 71, 83 de 18 a 29 y 88 población mayor de 30 años. Así es como vamos adelante, siempre entregados. Este jueves la brigada de enfermeros y enfermeras que participan de la estrategia de vacunación casa a casa se hicieron presentes del barrio Bataola Sur, ubicado en el distrito 2 de Managua, donde se propusieron cubrir 1.542 viviendas. En estas jornadas se están aplicando las primeras dosis, segundas y refuerzos a niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.